Tu representas las olas y yo las playas del mar Vienes a mi y me acaricias, me das un beso y te vas Me das un beso y te vas Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre, llorar por una mujer Que no es delito en el hombre, ay, llorar por una mujer Por no quererte olvidar, me está matando el dolor Aunque mi cara sonría, me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Así maestro Lara Pica, cholo, pica Ven que ya no puedo resistir La eterna condena de esperar Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Ven porque sin ti me moriré Ven alma de mi alma, ven a mí Ven que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti Ven que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti La noche avanza y solo estoy Porque mi amada no vendrá Sus dulces ojos no vería hoy Ni su sonrisa angélica La última noche en que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ella de mí Mi dulce amada se olvidó Nunca me dejes, cholito Nunca me dejes, cholito Tanto te quiero Tanto te adoro Que no podría vivir sin ti Humildemente yo ruego al cielo Que no te alejes nunca de mí Humildemente yo ruego al cielo Que no te alejes nunca de mí Yo sé que es imposible pedirte Yo sé que es imposible pedirte que me quieras Y sé que todo esto no es más que una quimera Solo yo te pido que tú me permitas estar cerca a ti Porque eres mi vida y eres la razón de todo mi existir Vida no me dejes Vida no me dejes que ya no podría vivir sin tu amor No, no, no me dejes Si tú me abandonas yo voy a morir No, no, no me dejes Si tú me abandonas yo voy a morir Nunca me dejes Vida de mi vida Así maestro laranjo Para ti chingo Para que sufras Bien lo sabía que tu amor era mentira Que tus besos serán falsos y llenos de hipocresía Como has engañado a un cariño Que era tan puro y sincero Que siempre te brindó una pasión Con la alegría de su corazón No quiero verte más Vete de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Vete de mi lado No quiero verte más Si injustamente Cristo fue crucificado por la enfurecida plebe Que puedo esperar yo Un pobre pecador De ingratos que nos hiere Hoy siento una vez más Que la bondad jamás se paga con franqueza Esa es la realidad La calumnia es el mal que todo No ser ingrato deja No ser ingrato deja Hoy siento una vez más Que la bondad jamás se paga con franqueza Esa es la realidad La calumnia es el mal que todo No ser ingrato deja Yo recogí Yo recogí muchos cuervos sucios Muertos de hambre Sin fe ni esperanza Los bañé con mi confianza Y les digo nalza Por creer en ellos Hoy los cuervos me han quitado Mis ojos que un día Los vieron con lástima Los cuervos malos son Tienen la maldición de ser Falsos e ingratos Los cuervos me han quitado Mis ojos que un día Los vieron con lástima Esa es la realidad El que realiza un bien solo Recibe un mal Nunca creí que fueras tan canalla Nunca pensé que me pagaras tan mal Hoy me arrepiento de haberte querido Con amor tierno, con tanta bondad Hoy me arrepiento de haberte querido Con amor tierno, con tanta bondad A veces busco en el licor el olvido O en otro amor que pueda hacerme olvidar Pero estas penas hondas De amor y desengaño Como las hierbas malas Son duras de arrancar Por eso es que te digo En mi canto que mi pera Te odio por canalla Como antes te adoré Por eso es que te digo En mi canto que mi pera Te odio por canalla Como antes te adoré Nunca creí que fueras tan canalla Hoy me arrepiento de haberte querido Pica, chulo, pica Pica, chulo, pica Pica, chulo, pica Así maestro Lara Pica, chulo, pica ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué será de tu vida? ¿Dónde andarás? ¿Vendrás o no vendrás? ¿Pensarás en mí o no? Siempre me pregunto así Con el llanto en los ojos ¿Por qué te habrás ido? ¿Por qué me habrás dejado? ¿Qué triste me encuentro Sin saber nada de ti? Tanto te he querido ¿Cómo te extraño? ¿Por qué no vendrás? Bien sabes que tu vida es mi vida Bien sabes que tu vida es mi vida ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? Clave el marchito del ensueño Que me dejó en la partida Dile que ha abierto una herida Que nunca en la vida La podré cerrar Dile que ha abierto una herida Que nunca en la vida La podré cerrar El que fue mi ilusión Hoy me abandono en la senda Destrozando el noble ensueño El que fue mi ilusión Hoy sediento de placeres Con otros quereres Olvidas mi amor Hoy Hoy sediento de placeres Con otros quereres Olvidas mi amor Música Amigos Amigos ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer Amigos Deja de beber, escucha mis palabras y así la olvidarás Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿por qué acabas tu vida? Amigo, deja de beber y escucha mis palabras y así la olvidarás Para Jesús Tengo una pena muy negra, muy cruel que me destroza el corazón A cada instante me va recordando su ingratitud Es que la llevo tan dentro de mí que no la puedo olvidar Indiferente a todo no sé qué será de mí Yo no sé por qué me abandonó Si jamás yo le brindé un motivo Más aún yo curé sus heridas Y me dejó cuando más yo la quería Penas negras que son mi gran dolor Penas negras que hoy acaban con mi vida Si no vienes pronto, amada mía ¿Qué será de mí ya sin tu amor? Sufre solo Por ella La botella Sabiendo tu pasado Te di mi corazón Sin importarme que antes de mí tuviste otro amor Fuiste flor de sojada cuando te conocí Sin saber si me amabas, todo mi amor te di Más el tiempo ha transcurrido y triste comprobado Que no eres la que yo de ti tanto he esperado Tú no tienes corazón, no te importa el cariño No te importa el amor, solo abrigos de armiño Mi buena fe Mi buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas del que más lujos te da Mi buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas del que más lujos te da Fuiste flor de sojada cuando te conocí Sin saber si me amabas, todo mi amor te di Cholo ingrato Más el tiempo ha transcurrido y triste comprobado Y ya me voy a otras tierras lejanas A un país donde nadie me espera Donde nadie sepa que yo muera Donde nadie por mí llorará Ay, qué lejos me lleva el destino Como hoja que el viento arrebata Ay, de mí tú no sabes, Ingrata Lo que sufre este fiel corazón Más el tiempo ha transcurrido y triste comprobado Y ya me voy a pesar De mí, ya me voy a pasar El árbol de mi casa está muy triste Porque se ausentaron, ya la sabe El árbol de mi casa está muy triste Porque se ausentaron, ya la sabe Volaron todas las palomas, volaron todas de su nido Dejándome entristecido, pobre ahí de mí Pero algún día las veré, volando errante por el mundo Y en un segundo la que es mi acogeré Pero algún día las veré, volando errante por el mundo Y en un segundo la que es mi acogeré Rencor no guarda mi sufrir Tan solo pienso perdonar, porque ha sido mi 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 vida también llora entristecida Pues como la sabe si ha ausentado Mi vida también llora entristecida Pues como la sabe si ha ausentado La que amores me juraba, alegrándome la vida Hoy dejas con su partida, hoy dejas con su partida Hoy dejas con su partida, hondo pena Pero algún día las veré, volando errante por el mundo Y en un segundo la que es mi acogeré Pero algún día las veré, volando errante por el mundo Y en un segundo la que es mi acogeré Cogeré 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 Cogeré